Continuamos con mitología griega, cabiros. Los cabiros eran demonios, cuyo culto se había extendido en Grecia desde las costas de Troya. De acuerdo con la tradición, eran tres, hijos de Efesto y de Cavira, hija de Proteo. Por línea paterna estaban asociados con el fuego y por la materna con el mar, pues Proteo era una divinidad marina. El culto de los cabiros se desarrolló principalmente en Lemos, donde Efesto tenía su taller. Allí los cabiros eran los protectores de los que forjaban el metal, pero también de los que cultivaban la vid que crecía en las zonas volcánicas de la isla. Las fiestas en su honor se realizaban en medio de una atmósfera dionisiaca. A pesar de considerarse demonios, estas divinidades estaban relacionadas con la fertilidad y la vegetación. El cabiro de Tebas era objeto de gran veneración, y en su templo se realizaban ritos de iniciación especiales que incluían sacrificios de toros y libaciones. Se les consideraba también divinidades infernales, siendo vinculadas a Hades, Perséfono, Perséfone y Hermes.